El día de ayer batíamos récords, estamos hablando de que hemos superado la cifra más alta de los últimos 9 años de Gamma Squeeze vistos en el mercado tradicional. Esto ha provocado que el día de ayer tuviésemos ese gran movimiento al alza, sin ningún tipo de retroceso, dentro del SP500 y el Nasdaq, mientras que Bitcoin hacía absolutamente casomiso. Vamos a explicarlo en el día de hoy el por qué está la gente tomando estas posiciones tan alcistas. Porque recordamos que este Gamma Squeeze ha sido un Gamma Squeeze por el lado de la gente alcista. Aparte con las noticias más importantes, porque recordamos que el día de hoy tenemos a Powell hablando, hemos visto transacciones on-chain que nos estarán indicando mineros vendiendo y obviamente vamos a ver liquidaciones a largo plazo. Vamos con el vídeo. Pero antes de empezar el vídeo, recordad que si os está gustando el vídeo, por favor dejéis un pedazo de like que ayuda mucho al contenido y si no estáis suscritos podéis suscribiros al canal y aparte dar a la campanita para no perderte ningún vídeo, ya que es la mejor manera de apoyar al canal. Empecemos con lo importante. Nueve años ha necesitado para romperse el máximo que estamos viendo en estos momentos. Hemos visto un Gamma Squeeze nunca antes visto, por lo menos en la última década prácticamente, pero mucha gente estará ahora mismo viendo esto y tendrá que decir, ¿de qué demonios me estás hablando? ¿Qué demonios es un Gamma Squeeze? ¿Qué demonios es lo que acaba de pasar en el mercado para que de verdad sea tan relevante? Mientras que Bitcoin estaba prácticamente lateral esperando a las noticias que le hagan moverse a él, el mercado tradicional sí tomaba movimiento, sí tomaba partidas y empezaba a decidir moverse. ¿Y qué es lo que tenemos? Que en los últimos dos días principalmente habría conseguido por fin tener una subida de un 2 con 2%. Tampoco ha sido mucho, pero habría ya conseguido romper los máximos de los últimos seis meses. Nos tenemos que remontar hasta agosto de 2022 para encontrar un máximo superior al que acabamos de crear. Pero ahora, ¿qué es un Gamma Squeeze? ¿Qué tengo que saber de eso? ¿Qué me importa? ¿Qué es lo que va a crear en el mercado? ¿Y qué puede hacer sobre todo a más largo plazo? Porque no es instantáneo y ya, sino que tiene consecuencias para los próximos días. Un Gamma Squeeze no es más que un movimiento provocado desde el apartado de opciones. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente empieza a comprar mucho de un activo. Pongamos por ejemplo el SP500 y a la vez de comprar un activo, cogen y empiezan a comprar muchísimas, muchísimas opciones alcistas, opciones call. Estas opciones alcistas te las vende un Market Maker. Te las tiene que vender alguien y te las vende un hombre muy maravilloso que dice no te preocupes, yo te la vendo a cambio de una maravillosa comisión. Pero claro, el Market Maker dice, algo no me cuadra, yo lo que quiero es no perder dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que si el precio está subiendo y todo el mundo le está pidiendo opciones y sube y las opciones siguen subiendo y todo sube y todo sube, las coberturas que tenía fabricadas no le dan para parar la oleada de operaciones alcistas que se le están pidiendo. Pero no tiene suficientes coberturas para conseguir que le salga rentable el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el Market Maker? Entra en pánico absoluto y dice, tengo que solucionar esto. Vamos a provocar lo que sería un Gamma Squeeze. ¿En qué se basa en este caso? Única, exclusivamente, va al mercado de futuros y se pone a comprar. A comprar como un loco, hasta que tenga todas las posiciones cubiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento que teníamos el de ayer, ese 2%, los últimos dos días que hemos tenido, ha sido principalmente un movimiento provocado por los Market Makers de opciones al necesitar crear más y más y más coberturas de largos porque se les estaba viniendo una encima que ni siquiera ellos entendían. Estamos hablando de que ha habido un récord a nivel de opciones que ha superado los últimos 9 años. Con esto, una cosa muy importante y es con los que os tenéis que quedar. El movimiento que hemos tenido no es un movimiento tan válido como podría ser de compras institucionales o de cualquier otro tipo de compras. La gente que compra desde opciones, compra desde opciones desde el apartado de futuros y compra desde el apartado de futuros dando igual si ganan o pierden dinero y además con una condición muy importante. En el momento que expiren las opciones, en el momento que las opciones desaparezcan del mercado, ellos cierran esos futuros. ¿Qué quieren decir? Que todo lo que han comprado, que ha impulsado el precio hacia arriba, este 2%, en el momento en que esas opciones por las cuales han creado esa cobertura desaparezcan del mercado, ellos van a coger y decir botón de cerrar largo. Ya no lo quiero. Con esto dicho, las opciones expiran el viernes de la semana que viene. Así que tenerlo bastante en cuenta porque obviamente es la fecha más importante y aquí es donde se podría ya llegar a ver que esta gente acaba pulsando ese botoncito de cerrar todas las opciones porque ya no les interesa. Pero pasemos con una noticia de importancia, relevancia, en apenas una hora de cuando estoy grabando el vídeo y para cuando lo estéis viendo, habrá hablado Powell dentro del mercado. Con esto se habrá provocado bastante volatilidad. Entonces vamos a ver los puntos más importantes, sobre todo para Bitcoin. Aunque como estáis viendo, el día de ayer el SP500 respondía, pero a Bitcoin le daba absolutamente igual lo que pasaba con el mercado. Bitcoin después de haber caído ayer un 3% aproximadamente, rebotaba y se quedaba en una minucia. Seguimos dentro de esta pequeñita lateralización en la que estábamos durante la última semana sin ningún movimiento y esperando en lo que sería el límite inferior de toda la estructura a ver qué es lo que acaba pasando con el precio. Por el otro lado, información de ITTXPL, los mineros están vendiendo. El día de ayer se registraban 2000 bitcoins de ventas por parte de los mineros que los vendían a Binance. Siendo así, la mayor venta que han hecho en lo que vamos de mes. Muy atento a lo que acaban haciendo estos mineros porque, obviamente, de normal hemos visto que suelen tener un buen timing en el mercado antes de pequeñas caídas. Pasando por apalancamiento o pedinterés, ¿qué es lo que ha pasado? El velazo de ayer era literalmente un movimiento nube, lo podemos ver por la pantalla. Liquidaba largos y lo volvían a abrir, como si no hubiese ido con ellos, como si a este movimiento no les importasen. Llevamos las últimas 12 horas prácticamente sin haber tenido ni un único movimiento y ahora vamos a ir a lo que nos importa. En una hora vamos a tener volatilidad, en una hora va a hablar Powell, pero vamos a ver qué es lo que finalmente ocurre. Todo esto en un entorno en el que nos ponemos en tesitura de que para la semana que viene prácticamente tenemos garantizadas las ventas de Estados Unidos, quedando seis días para que se hagan realidad estas ventas. Con ello vamos con las liquidaciones de Bitcoin en un gráfico de tres meses. Estamos hablando ya de largo plazo, estamos hablando de algo que os puede interesar. Para empezar a hablar de profits un poquito más a largo plazo, para mirar nuevas zonas de objetivos. ¿Y qué es lo que tenemos? Número uno, por la parte baja, zona importante. La zona de los 23.000 dólares, 22.500 dólares, donde empezó el anterior movimiento. Ahora, la zona que yo que sí estoy vigilando, la zona que yo quiero tener muy en cuenta para cuando meto un velazo el precio, la zona de entre los 26.000 y 25.300. Lo que va siendo, por encima de 25.000, hay bastante liquidez y no la habrían cogido aún. Y luego ya estamos viendo que por la parte alta, en la zona de los 34.000, se está empezando a formar un nodo que da bastante miedo. Y en la zona de los máximos, zona de los 31.000, también empezaríamos a tener ya nuestra primera zona totalmente ya amarillenta. Le faltaría un poquito para completarse. Con todo esto hemos tenido una semana bastante aburrida. Pero os aseguro que la próxima no va a decepcionar a absolutamente nadie. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis entendido lo de los Gamma Squeeze, porque en el momento que vas en Bitcoin, lo mejor es tener ya la teoría bien puesta dentro del libro, como se diría, para entender que las compras que ha habido, probablemente, en cualquier momento, se reviertan. Espero que os haya gustado. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!